... Te comentaba hace un instante que nuestra cara se ha convertido en nuestra huella digital. Hola Silvia, bienvenida. Hola Juanma. Hay un proyecto al respecto, ¿en qué consiste? Pues se llama Your Face is Big Data, Tu Cara es Big Data. Y es un proyecto de un fotógrafo ruso que demuestra que con una fotografía muy simple del metro cualquiera puede saber quién eres. ¿Y esto cómo lo hacía? Pues cogía la fotografía, la metía en una aplicación que se llama Fine Face, que significa encuentra cara. Y con esa información era capaz de encontrar las aficiones, el nombre por supuesto y hasta la dirección de las personas fotografiadas en el metro Juanma. Bueno, ¿y qué más conclusiones sacó? Bueno, por cierto, tardaba dos minutos aproximadamente por persona. Y sacaba otras conclusiones también, algunas bastante evidentes, otras no, como que las personas más jóvenes exponen más su identidad, las más mayores menos, pero que es una tendencia que curiosamente Juanma está cambiando. ¿Y hay también conclusiones por sexo? Pues sí, hay una conclusión muy interesante por sexo y es que las mujeres se preocupan mucho de la nitidez de sus fotografías, de manera que es mucho más fácil identificarlas con una sola imagen. ¿Y esto qué puede servir? ¿Para identificarlas o para algo más? Pues esto puede servir para muchas cosas porque bajar el precio ya no es la única manera de vender, Juanma. Si tienes estas herramientas para identificar quién es la persona que entra en tu establecimiento, imagínate, puedes ofrecerle una relación súper personalizada. Estamos hablando entonces de Big Data, Silvia. Estamos hablando, Juanma, como muy bien has dicho, de herramientas de análisis masivos, Big Data. Muchas gracias, Silvia. Ahora mismo vemos con la pregunta esa que hacíamos al principio, porque cada vez se habla más de robótica y del impacto de la teoría del Valle Inquietante. ¿Sabes ya lo que es y sabes cómo condiciona o va a condicionar nuestra relación con los robots? Bueno, Silvia, ¿cómo condiciona o cómo va a condicionar? Pues muchísimo, porque el Valle Inquietante explica que los robots, cuando empiezan a tener ciertos rasgos humanos, generan empatía, pero en determinado momento, cuando son demasiado humanos, generan una sensación de repugnancia y en ese momento no queremos relacionarnos con ellos. Entonces tenemos que buscar el punto justo en el desarrollo y en la interacción. Pues muchas gracias, Silvia. Nos vemos la semana que viene. Gracias.